Hola mi gente, buenos días. Hoy es sábado y quiero hacer este pequeño videito porque quiero darle las gracias a Michelle Acevedo y bueno pues también a su esposa que viven en Orlando, que ustedes saben que yo les he puesto en la mestaña de la comunidad varias de las fotos de las recetas que ellos hacen. Bueno, quiero mostrarles a ustedes para que vean este juego de cuchillo que me regaló, me lo mandó por correo, me lo mandó de allá de Orlando y bueno quiero enseñárselos a ustedes, darle las gracias a él y ustedes saben bueno que si algo tengo es que soy una persona agradecida y por tanto y demás quiero mostrarles este juego de cuchillo tan precioso que me regaló Michelle Acevedo y su esposa. Gracias Michelle y gracias a todos los que como él me mandan sus recetas de las comidas que me mandan, bueno las fotos de las comidas que hacen de mi receta. Va que la redundancia caballero. Se los agradezco mucho a él y bueno pues a todos los que me siguen y a todos los que me apoyan. Muchísimas gracias Michelle y muchísimas gracias a todos los seguidores que me apoyan día a día. Gracias y que tengan un feliz sábado todos.